Ella, ella, ella butaquera, la cuelgo en segunda y voy con la verdadera Vamos raspando parry por la calle de Varela, vamos raspando parry por la calle de Varela Pam, 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 se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta Pam, se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta Vos pilota, yo soy tu piloto, dale que nos vamos a la caravana de motos Decirle butaquera y alto que te mueve el toto, decirle butaquera y alto que te mueve el toto Desde guacho saben que hubo piloto, un par de invertidos, un par de tronfos Esta noche de nosotros si sale todo piola nos vamos fumando un coco que nos deja locos El FZ, el FZ está en la autopista a fondo, un par de rostros y un par de ponchos Los guachos estaban piloteando el mocho, el balcón, el transal, el destea, el corte Nos vamos al cruce por una rueda, yo te descarté Imaginate hasta donde llegué, llegué yo, ya saben como soy, no compré Toma tu tu fumamari, ella queda loca, anda buscando un Yubardaddy Pará, pará, vamos a darle perre, ella mueve el toto La cuelgo en segunda y voy con la verdadera, vamos raspando parry por la calle de Varela Pam, 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 se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta Pam, se la cuelgo a la guacha, me pide que acelere porque a ella le encanta Vos pilota, yo soy tu piloto, dale que nos vamos a la caravana de motos Si les gusta que era y alto que te mueve el toto, si les gusta que era y alto que te mueve el toto Desde guacho saben que hubo piloto, un par de invertidos, un par de tronfos Esta noche de nosotros, si sale todo piola, nos vamos fumando un coco, que nos deja locos El FZ, el FZ está en la autopista a fondo, un par de rostros y un par de ponchos Los guachos estaban piloteando el mocho, el balcón, el trans sale, el destea, corté Nos vamos al cruce por una rueda, yo te descarté Imagínate hasta donde llegué, llegué yo, ya saben como soy, no compré Toma tu tu fumamari, ella queda loca, anda buscando un Yubardaddy Pará, pará, vamos a darle perre, ella mueve el toto PMK, la combinación perfecta DJ Luciano Troncoso